¡Es pagar las deudas para todos un bebé! ¡Sí, Lady, di lo que te debo y en el acto pagaré! ¡In tesoro pagaré! ¡No querrás pagarlo, pero yo lo he de cobrar! ¡Si no confiesas que el deuda es esa, nunca la podré pagar! ¡Que me debes un beso, no te lo perdono! ¡Me debes un beso, me lo cobraré! ¡No me exigas eso, que un beso se ofrece! ¡Y si lo mereces, te lo brindaré! ¡Me debes un beso, no puedes negarlo! ¡Si puedo pagarlo, te lo pagaré! ¡Que me debes un beso, no te lo perdono! ¡Que me debes un beso, me lo vas a dar! ¡Tú que te has creído, no te lo mereces! ¡A no ser que me lleves esta noche a vacilar! ¡Es multitud sublime, no exigirle a una mujer! ¡Yo! ¡No exijo nunca y aun ganándose perder! No ganas del beso y yo lo tengo que pagar Si te es violenta pagar la cuenta Yo me quedo sin cobrar Que me debes un beso, no te lo perdono Me debes un beso, me lo cobraré No me exigas eso, que un beso se ofrece Y si lo mereces, te lo brindaré Que me debes un beso, no puedes negarlo Si puedo pagarlo, te lo pagaré